¡Adiós! Pero te voy a claudicar si yo te llevo en mi, nena, en todo momento Te llevo en mi como aquel juramento, mi hermano se llamo a tirarme el amor Pero te voy a claudicar si yo te llevo en mi, nena, en todo momento Te llevo en mi como aquel juramento, mi hermano se llamo a tirarme el amor ¡Adiós! No, nena, no dejes que se acabe esto Yo voy a cambiar eso, te lo prometo No, nena, no dejes que se acabe esto Yo voy a cambiar eso, te lo prometo Voy a cambiar por ti Porque te quiero, porque te quiero Voy a cambiar por ti Porque te quiero, porque te quiero Nena, no dejes que se acabe esto Voy a cambiar eso, te lo prometo Pero no dejes que se acabe, voy a caer y esto te lo prometo ¡Ey! ¡Ayú! ¡Quiero allá mamá! ¡Ey! ¡Huy! Perdónate que te ofendí, yo cometí un error, te gasto un sufrimiento ¿Por qué será que uno es fácil cuando ve que hay amor, te cuido un sentimiento? Yo quiero verte muy feliz, no quiero verte así tan distinta y distante Yo quiero ver que todo es como antes y que el amor no vuelva a sonreír Yo quiero verte muy feliz, no quiero verte así tan distinta y distante Yo quiero ver que todo es como antes y que el amor no vuelva a sonreír No, mi grano deje que se acabe esto Yo voy a cambiar eso te lo prometo No, mi grano deje que se acabe esto Yo voy a cambiar eso te lo prometo Voy a cambiar por ti Porque te quiero Porque te quiero Voy a cambiar por ti Porque te quiero Porque te quiero No, mi grano deje que se acabe esto Voy a cambiar eso te lo prometo No, mi grano deje que se acabe esto Voy a cambiar eso te lo prometo Y grano deje que se acabe esto Voy a cambiar eso te lo prometo Voy a cambiar eso te lo prometo Yo grano deje que se acabe esto Voy a cambiar eso te lo prometo Voy a cambiar eso te lo prometo